¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juntos acordamos mejor separarnos Hoy sé que no puedo seguir así Intento olvidarte y no lo conseguí Lleno de recuerdos todos saben de ti La casa vacía en mi luz de alegría Estoy muerta en vida si no estás aquí Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando sopa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada Por cambiar el rumbo que marcó Para los ojos Cuando sopa el amor Y cuando sopa el amor Nada es igual Aún llevas la ameaza que te regalé Y en tus ojos brilla la ilusión otra vez Siento escalofríos cuando estoy contigo Acerca tus manos y acaríciame Dime que sientes lo mismo que yo Dime que me quieres, dímelo Cuando sopa el amor Cuando sopa el amor Navega ciegas es quien lleva el timón Y cuando sube la marea el corazón Sabe que el viento sopla a su favor No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que margó Para los dos, cuando cerré el amor Gracias por ver el video